Se queda el alma prisionera, en el primer compás el sentimiento abre una huella. Un viento girador que va esparciendo amor, a pleno cielo irá creciendo en mí, y en esta sensación de ser feliz camino por las calles de San Luis. Son calles que enamoran, que matan la tristeza, y están puntano el sol derramando su luz sobre mi corazón. Hay una callecita popular, que llena de nostalgia y la vi, una vereda sola que al brillar les deja en las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo allí, derramando sus dones sin pedir toda la inspiración que era Alfonso y Zavala, que dan a eternizarme la canción. Hay tierra de mi carne que habla aquí, palpita en el ranque el que habita en mí, tierra que sus colores ofreció a una vieja antelera en Logolín. La mano del compadre es la emoción, una rama de paz con su raíz, y la voz de un cantor derramando el amor que tiene por San Luis. Y no me alcanza el vals al describir un sentimiento, en su tibio vaivén lo voy, cantando pecho adentro. Noche y lucero mar, cuya no es el cantar, perdido en serenatas por ahí, porque bajo ese cielo amanecí, paridos los cogollos que aprendí. Sobre mi piel tu nombre, latiendo con el mío, a todo mi país lo envuelve tu dulzor, provincia de San Luis. Hay una callecita popular, que llena de nostalgia llega a mí, una vereda sola que al brillar, le deja a la guitarra sol sentir. Pareciera que Dios estuvo allí, derramando sus dones sin medir, toda la inspiración que da Alfonso y San Juan, que dan eternizada la canción. Hay tierra de mi carne que al latir, palpita en el rango el que habita en mí, tierra que sus colores ofreció a una vieja tenera en Nuevo Añil. La mano del compadre es la emoción, una rama de paz con su raíz, y la voz de un cantor derramando el amor que tiene por San Luis.